Wey, wey, wey Échale sabor Con tu grupo Grupo Magallín Esto es para ti mi amor Ya me esperé Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy malo, todo el mundo te cree Estás muy corte desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado Aquí empieza que vas a engañar Si sabes bien que eres mi otro mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía Ya no te olvídete de ese perdedor Que imagina que ya no quito yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extraño La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Seguimos Seguimos ¿Y qué estamos haciendo? Estamos zumbiando el mundo Amor Vuelve Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él Por pura comodidad Aburrido En tus brazos Aquí empieza que vas a engañar Si sabes bien que eres mi otro mitad Olvídate de ese perdedor Y repítete Que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mía No te olvídete de ese perdedor Que imagina que ya no quito yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé